Hay preocupación en la empresa portovial, esto porque ha disminuido significativamente la matriculación de vehículos este año. Hasta el viernes anterior, según el gerente de la entidad pública municipal, solo habían hecho 1.198 trámites, de más de 5.000 que se realizaron en el 2023 para la misma fecha. O sea, nosotros, esa cifra varía, dependiendo de la matriculación, pero nosotros recibíamos 360.000, 380.000, en la actualidad estamos recibiendo 220.000 dólares. Pero si lo hacemos con los indicadores del 2023, ha bajado considerablemente, sabiendo que también la gente, por el tema de falta de recursos económicos, no matricula su vehículo. Esto ha hecho que el llamado para nuevos agentes de tránsito quede en stand-by, porque la Agencia Nacional de Tránsito no ha enviado los recursos por las competencias. Todavía estamos en la etapa precontractual, pero yo tengo que ser muy sincero con los portovejenses. El tema de la alícuota del presupuesto que me llega mensual se ha reducido en portovial en un 40% y estamos buscando el financiamiento, porque para llamar a esta convocatoria de aspirantes de tránsito necesitamos hacer una consultoría. Miguel Roldán, gerente de Portovial, espera que la situación mejore para los próximos días.